El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, reconoció hoy la labor del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos para garantizar la seguridad del país, así como su labor durante emergencias por fenómenos naturales como Ingrid y Manuel. Esto durante la ceremonia por el aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, realizada en la base aérea número uno. Nuestras Fuerzas Armadas expresan el patriotismo y la disciplina en favor de México, desempeñando una de las tareas más nobles y más valientes a las que cualquier mexicano puede aspirar, custodiar y salvaguardar la integridad de la nación. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.